Bien, 1-0, 1-1 ICHICHI Rápido, ICHICHI, ICHICHI Bien, 3 Mover líneas de pase Kodai 5, buen batón Sigue, con press Cerrar, cerrar rápido, ahora la presión Transición defensiva Bien, Sota Limpia, limpia el pase Pas, 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 pas Deja allá, 2 Sigue Bien, no pierdas gol Muy bien, Diyusho País 2 a 1, eh 3, 4, tomar pase 5, 6 Sota, 6 Sigue moviendo, Oishuki Mueve, mueve, si no te entra el pase Siguiente Te apuyate, relajas 8 9 10 Perfecto, punto 2 a 1 Bien, ya salta Sota Suki press, Suki press Podéis pasar por el medio al cuadrado 4 5 6 7 3 a 1 9 Bien 4 a 1 8 Bien 5 a 1 Queda un pase 6-1 Perfecto Sigue jugando Sota, Sota Más movilidad Ven ahora Ven ahora Lío Lío, rápido Joga rápido 3, 3 Vale